Soma tu voz al desarrollo de la transformación digital de Dominica, completando la encuesta ciudadana en línea. La tecnología digital está cambiando rápidamente la forma en que vivimos y en Dominica podemos utilizar la innovación digital para crear trabajos, mejorar los servicios y fortalecer nuestra resiliencia. Estamos trabajando para construir una estrategia nacional de transformación digital, pero lo más importante en la transformación digital eres tú. Necesitamos tu voz, tu opinión, porque si la transformación digital va a funcionar, tiene que funcionar para ti. Suma tu voz completando la encuesta ciudadana.